Reivindicar el sueño americano y reafirmar esa verdad fundamental, que entre muchos somos uno. ¿Has oído eso? Va por ti. No me hagas reír. Somos un pueblo. Es un mito creado por Thomas Jefferson. ¿Ahora vas a hablarme de Jefferson? Amigo mío, Jefferson es un santo norteamericano. Escribió la frase, todos los hombres fueron creados iguales. Que él no se creía, pues permitió que sus hijos vivieran como esclavos. Era un snob harto de pagar impuestos a los británicos. Sí, escribió unas bellas palabras y agitó a la plebe, que luchó y murió por ellas. Mientras él se recostaba, se bebía su vino y se follaba a su esclava. Este tío quiere que creamos que vivimos en una comunidad. No me hagas reír. Yo vivo en América, y en América estás solo. América no es un país, solo es un negocio. Así que paga, hijo de puta.